Hola compañero, muy buenas tardes, pues aún persisten algunas incógnitas en este caso de la muerte del menor de tan solo 5 años de edad, Kevin Parra ha encontrado muerto al parecer por una descarga eléctrica, pero los organismos de socorro que participaron en la búsqueda de este menor y que 12 horas después fue hallado muerto, pues afirmaron y nos dieron a conocer, ¿cómo fue ese operativo de búsqueda del menor? Se hizo un recorrido total ya que nos habían informado que la policía ya había hecho una búsqueda y no había aparecido nada, entonces nosotros nos dirigimos por la parte de atrás del colegio, sobre la parte de la quebrada Juana Pabla, se recorrió totalmente todo ese sector, las canchas de fútbol, se recorrió la parte del colegio y pues nosotros no encontramos nada Por su parte también indagamos sobre cuáles eran las características del lugar, es decir, la iluminación y si en realidad realizaron una búsqueda no solo en la parte exterior del centro educativo, sino también en el lugar donde fue encontrado y ellos nos afirmaron que sí, que la búsqueda se había realizado en este lugar No, no, no había mucha oscuridad, aparte de eso pues nosotros íbamos bien equipados con linternas y una planta de energía y la parte donde apareció el niño pues todos estuvimos por ahí cerca, prácticamente por ahí se estuvo todo el personal Hubo una concentración de gente hablando, analizando y nosotros no vimos nada, no encontramos nada, no vimos nada Por su parte, aunque los familiares no se han dado declaraciones a los medios de comunicación pues el duelo que están realizando en este momento por esta situación pues hay de entender Pero también nuestra micrófono han dado a conocer y esperan que se lleve una investigación bien a fondo para conocer las reales causas de esta muerte del menor Kevin Parra Bueno compañeros, hasta aquí toda la información, continúen ustedes con más Oriente Noticias, muy buenas tardes